La iglesia en Estados Unidos conoce mejor que la mayoría las esperanzas del corazón de los inmigrantes. Ustedes siempre han aprendido su idioma, apoyado su causa, integrado sus aportaciones, defendido sus derechos, promovido su búsqueda de prosperar, mantenida la llama encendida de su fe. Incluso ahora, ninguna institución estadounidense hace más por los inmigrantes que sus comunidades cristianas. Ahora tienen que enfrentar esta larga, esta ola de inmigración latina en muchas de sus diócesis. No solo como el obispo de Roma, sino también como un pastor venido del sur, siento la necesidad de agradecerles y animarlos. Tal vez no vaya a ser fácil para ustedes leer su alma. Quizá serán sometidos a la prueba por su diversidad. En todo caso, sepan que ellos también tienen recursos que compartir. Y por tanto, abran vuestros brazos y acójanlos sin miedo. Ofrézcanles el calor del amor de Cristo. Y descifrarán el misterio de su corazón. Estoy seguro de que una vez más, esta gente enriquecerá a los Estados Unidos y a su iglesia.